¡Suscríbete! 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 Y cayó dos centavitos. Dos centavitos el precio de la gasolina en Estados Unidos. Sigue cayendo. Vamos a ver hasta dónde toca ese fondo del que yo les he venido hablando. El oro rebotó solamente 5 dólares, pero ya está abajo de los 1.800 dólares. Entonces el oro de plano este año no ha sido su daño. Va muy mal, va muy mal. Y realmente hasta te ponen duda. Imagínate que compraste oro en 2.000 dólares porque pensaste que se iba a venir ya la hiperinflación. Y de repente se te cae y ya estás en 1.700. Pues sí, el oro no es la gran reserva de valor. No, ya no. Y aunque les duela, aunque lo tenga que decir así y me regañen y me digan, ¡No, entonces no saben nada! Bueno, digo no, no sirve que no me gusta. Es un ancla excelente, pero pues sí, el dólar le está ganando. No es por siempre. Sí, soy fiel creyente de que el dólar va a caer. El euro está cayendo precisamente contra el dólar. Ya se encuentra en un euro con un centavo. No les dije ayer, pero ¿qué significa esto? Significa que si el euro sigue perdiendo poder adquisitivo, para todos los europeos les va a costar más la vida. O sea, así de sencillo. O sea, es que son varios problemas al mismo tiempo. Recuerda que la economía de Europa depende mucho del exterior. Entonces tienen que estar compra y compra, ya sea petróleo, ya sea gas y no, no hay electricidad y te jodiste. O sea, ni modo, ponte a pedalearle como en Black Mirror. El detalle es que si sube el precio, o más bien, si sube el precio del dólar y se cae el euro, pues la vida se les va a empezar a ser más difíciles. Este es un grave problema porque el Banco Central, en teoría, ahorita estaría subiendo ya las tasas de interés, en teoría, para fortalecer el euro. Bueno, digo, si lo haría en papel, si lo haría. El detalle es que en cuanto las empiece a subir, se les van a colapsar los bonos. En medio de una recesión, de una desaceleración, es un grave, gravísimo problema para el Banco Central Europeo. No la tienen nada fácil. O sea, ya el emperador va a tener que salir desnudo. Vamos a tener que verlo todos y van a tener que admitir que la cagaron y que son malos. Así de sencillo, que no estafa Ponce desde un inicio. Obviamente eso nunca lo van a hacer, pero bueno. Y también los bonos de gobierno de 10 años se están vendiendo. Está subiéndose la tasa de interés. Y hay una razón. Ahorita vamos a hablar de esa razón. Pueden estar creyendo que la inflación va a seguir subiendo. La libra esterlina está subiendo en contra del dólar. Y ahorita vamos a ver el por qué, porque está bastante gracioso. Bueno, ya lo saben muchos, ya lo vieron. Boris Johnson renunció y en vez de que se desplomara, se subió. O sea, esto también nos indica. O sea, las personas comunes y comunes rentes hubieran pensado en protegerse. ¿Cómo? Compras dólar o compras oro o compras bonos. Pero el hecho de que se pasen, o sea, que estén vendiendo sus dólares y están comprando libras. Pues a mí me indica que es la clase de los bancos, de las élites, quien está aprobando esto. Y es el mensaje que están enviando. Aprobamos que te vayas, Boris Johnson. Bueno, vamos a la primera nota. Y primero que nada decirles que las solicitudes de desempleo en Estados Unidos acaban de tocar un nuevo máximo. No máximo histórico, pero un nuevo máximo. O sea, van, como yo les he venido diciendo, van a la alza y están en el mismo punto que estaban en diciembre. Bien, significa que esto se está haciendo una U. Significa que bien podría eventualmente empezar a retomar nuevamente una subida. Lo cual nos habla de recesión. Viendo cómo están las llamadas continuas de empleo, o sea, de seguro desempleo, también van a la alza. También. Así y va siendo una U. Eso de nuevo son indicios de recesión económica. La gente se está quedando sin trabajo y por lo tanto pide ayuda al gobierno para sobrevivir. Vamos a la siguiente. Y también enseñarles en lo malo. Es de que no está hasta lo más actualizado. Pero podemos ver que el desempleo en abril. O no el desempleo. Los empleos, las ofertas de empleo. Estaban en 11, casi 12 millones. Probablemente ahorita se van a ver bajado. Pero no sabemos porque no lo están enseñando. Y bueno, aquí está la gráfica del número de personas que empezaron a pedir ayuda frente al número de personas que siguen pidiendo ayuda. Y fíjense cómo las dos ya tienen un trayecto, una tendencia alcista. Entonces eso nos puede estar demostrando que tenía razón básicamente. Y vamos a empezar a ver una recesión. Porque desde ahí se empieza a ver, se empieza a pintar. Vamos a la siguiente. Y los futuros de Estados Unidos, más generalmente las acciones, estaban a la alza el día de hoy. Mira, la razón que está aquí de verdad no tiene nada que ver. Dice, ya que los inversores sopesaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y los datos de empleo de Washington. No te quedas, ahí sí tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque los nuevos datos te están indicando que sería una recesión. Y de nuevo, ¿por qué se subían las bolsas? Porque una mala noticia económica es buena noticia para las bolsas. Porque significa que la Reserva Federal se va a poner a imprimir dobles. Para evitar una recesión. Esa es la idea. En las minutas, sinceramente, ya lo leí. No viene nada. O sea, nada nuevo, nada guau. La Fed está temiendo que la gente vaya a pensar. La Fed teme que la gente ya no le crea. Teme que la percepción de inflación ya no funcione. Y eso es realmente lo que están hablando. Y que van a seguir subiendo un punto 35% muy probablemente en la siguiente reunión. O sea, hasta cierto punto, como están anunciando. Como están anunciando lo que ya se sabía. Pues bueno, no hay novedad. No hay novedad. Se tranquilizan también los inversionistas. Pero para mí eso no es. Bueno. Vamos a ver qué está pasando en la siguiente. Y también en Estados Unidos ya está el índice de servicios globales. Y nos indica que van a la baja. Al igual que también el del global van a la baja. Generalmente estos índices cuando llegan a 50 puntos. Significa que están en una reducción. En una contracción. O sea, que estamos en una relación económica. Y si están arriba, significa que hay una expansión. El detalle es que van cayendo actualmente. Así que no hay tanto trabajo. Y haz la prueba. O sea, dímelo tú. En tu casa, en tu trabajo. ¿Sentiste que se ralentizó la economía? O sea, hay igual de órdenes. O igual de ventas. O lo que quieras. Pues lo más probable es que vamos a decir. No, no. O sea, ya se ha empezado a ralentizar. Y esto es a nivel global. Vamos a la siguiente. Y como les digo. Realmente lo que hablan es. Acerca de la perspectiva en las minutas. Se habló de la perspectiva de inflación a corto plazo. Se ha deteriorado desde el momento de la reunión de mayo. O sea, se cree que en mayo. Cuando la Reserva Federal ya tenía previsto. Que la expectativa de inflación iba a bajar. Significaba que ya había empezado a bajar la inflación. El detalle es que fue al contrario. No se redujo. Y sigue yéndose la alza. Y están temiendo. Que si no logran convencer a la población. De que ellos están haciendo lo posible por bajar la inflación. Entonces vamos a tener una gran catástrofe. Porque la gente no le va a hacer caso. Y es una de sus herramientas que tienen todavía para poder manipular la economía. Ya les he dicho. La otra es las tasas de interés que están súper bajas. O sea, ahorita no sirven de nada las tasas de interés. Y la otra es la de Overnight Repos. Las Repos inversas. Que de hecho no las saqué. No las saqué. Vamos a verlas aquí directamente. Ya no necesito ver nada de esta página. Vamos a ver rápidamente qué está pasando en las Overnight Repos. Pam, pam, pam. Se están subiendo. Eso fue el día de ayer. Y coincide que el de ayer se estaba cayendo. Bueno, vámonos. Vamos a la siguiente. Y, pam, pam, pam. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La importante. No voy a pasar ya. Lo siguiente me está valiendo la garganta. ¿Por qué subieron las acciones? ¿Por qué? Porque China acaba de anunciar un estímulo de 220 mil millones de dólares. Esto está haciendo que ahorita se suban las acciones en, pues, básicamente en todo el mundo. Porque los inversionistas, recuerda que son ya adictos al dinero basura. Al dinero fácil, al que no cuesta, al que nada más imprime y ya estás. Entonces, si China imprime, ese dinero se va a imprimir porque se va a ir a infraestructura. Ahora, muchos inversionistas también están invertidos en China. Van a recibir parte de ese dinero a través de las acciones. Les pueden vender un poco más alta y se lo traen a Estados Unidos y compran más acciones estadounidenses. Bueno, así se hace la magia. Lo importante aquí que hay que entender es que China, al momento de que va a imprimir 220 mil millones a través de bonos para infraestructura. En ese momento, yo les venía diciendo, es que parece que China está atacando a los Estados Unidos, pero económicamente. O sea, si no eres economista, ni te das cuenta, ni lo pelas. Pero cuando eres economista, dices, a ver, ¿qué? Mandaron a la gente a sus casas hace dos meses y lo mantuvieron ahí un mes, cuando Estados Unidos apenas estaba abriendo su economía, haciendo, causando olas en la cadena de suministros. Y luego los liberan y como las dos semanas los vuelven a enviar en su casa, creando de nuevo olas. Y ahora esto, cuando Estados Unidos lo que está buscando es bajar la inflación. O sea, ¿qué es lo que está haciendo China? Pues le está haciendo un manita de puerco a la Fed, básicamente. O sea, porque la Fed va a intentar subir las tasas, esperando que la inflación baje. Oh, pero adivina qué. Hay más dinero de parte de China, van a crear inflación. La inflación se la exporta a Estados Unidos y Estados Unidos tiene más inflación. Entonces, la Reserva Federal va a tener que subir más las tasas. Y al momento que la suba todavía más, ¡puf! ¡Cabum! Todo se va al carajo. ¿Entiendes? Entonces, parece, digo, parece, es mi opinión de economista. Parece que China está jugando ajedrez con Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, no sé si se están dando cuenta. Pero parece. Vámonos a la siguiente, a ver si, noticia bomba. Y es que Boris Johnson acaba de renunciar a su cargo como primer ministro y a su cargo como director de su partido de los conservadores. El detalle es que, aunque dijo, voy a renunciar, dijo, no, pero hasta octubre. Hasta que se hagan elecciones, hasta que salga un nuevo líder. El detalle es que la gente, los conservadores de allá de Inglaterra, ya no lo quieren. Entonces, están diciendo que no, se tienen que ir hoy. Y está ahorita un drama porque quieren que se vaya hoy porque ya no lo quieren en el poder. Ya, de hecho, para llegar a este punto, los funcionarios le empezaron a renunciar. De casi 50 la renunciaron en un solo día. Al día de antier puso un ministro de Educación. El día de ayer le renunció, o sea, tan solo un día después. Entonces, es una catástrofe. Básicamente, no hay gobierno. Acaba de llamar a un nuevo gabinete para que le ayuden a gobernar. En medio de esta transición, el detalle es que, pues sí, es un caos actualmente el gobierno de Boris Johnson. Y razones, pues hay muchas. La independencia de Irlanda, que se quiere separar de Estados Unidos, casi lo mismo, de Estados Unidos y de Inglaterra. Es lo mismo, básicamente. Son las mismas políticas chafas. Bueno, se quieren separar de Inglaterra. La inflación, el desmadre que salió después del Brexit. Ahorita con todo lo de Ucrania. Entonces, razones hay varias. Escándalos hay bastantes. El señor estaba haciendo una fiesta, una pedía en medio del Resident Evil. Y cuando había instruido que por ley nadie se podía juntar, él sí lanzó una fiesta, una par en MyStreet16. Y se la vio muy en grande hasta que se le dieron cuenta. Y, pues sí, eso. O funcionarios tenían escándalos de abuso. De, ajá, de ya sabes cuál. Que empieza con ese. Ya, ok. Entonces, era un desmadre. Y, pues sí, termina. ¿Hay ya candidatos para quién va a ser el nuevo ministro? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí los hay. De hecho, es una muy buena noticia para los amantes de la paz. Y que quieran que ya, por favor, Ucrania, cedele pinche territorio. Y acepta que la gente no te quiera ya, Zelensky. Y acepta que Lugansk y Donbass, o sea, Lugansk y Lugansk son territorios independientes. Ya, acéptalo. Se acabó la guerra. Todos se vuelven a bajar. Todos felices y contentos. Si eres amante de esa idea de la paz, pues, que sepas que al momento en que haya una nueva elección. Bueno, existe la posibilidad remota, pero muy remota, pero casi nula, de que llegue alguien del partido del trabajo, o laboral, que se llama ya, para tomar las rindas. Y ahora sí sacar a Inglaterra de este embrollo e intentar recuperar un poco más la cordura a nivel geopolítico. ¿Quiénes son los nuevos, los posibles nuevos primer ministros? Primero que nada, antes de enseñárselos, quiero que vean cómo rebotó, en cuanto se dio la noticia, rebotó la libre esterlina. Sí, eso es claramente un mensaje. Le están mandando un mensaje. No te queremos. Celebramos que ya te vayas. Bueno, ¿quiénes son? El primero se llama Ben Wallace. Este es un problema, este sí, de plano, no debería de ganar, porque es el secretario de Estado para la Defensa de Inglaterra. Y, pues, ya sabemos que es un señor halcón. O sea, le gusta la guerra. Si no, no estaría ahí. Entonces, ¿nos conviene? No. La siguiente se llama Rishi Sunak. Y él es el, el canciller, fue el canciller de Hacienda para Boris Johnson, canciller de Hacienda. ¿Nos conviene él? No. ¿Por qué? Porque se le subió la inflación. No hizo nada para detener las cosas. Entonces, yo diría que no, por su mal trabajo. La siguiente, que podría ser, es Penny Mordaunt, que es la secretaria del Departamento de Intercambio Internacional. Eh, también, esta no, porque sabemos que es de las que apoyan las sanciones contra Rusia. Y, pues, ha hecho un desmadre, también, del Partido Conservador. La, el que yo, yo espero que gane, que, de nuevo, no te, o sea, no porque no lo quieras, sino creo que no va a suceder. Es Jeremy Corbyn, que si sabes quién es, él es, eh, del Partido Laborista. Y, él es el amiguis de Andrés Manuel. Entonces, podría ser que tenga una mentalidad más humanista. Y, que diga, ya, adiós a la guerra. Porque, no queremos más guerra. Entonces, quizás, pero, no, que gane, no creo. Simplemente, no creo. Así, punto. Punto final y vamos a la siguiente. Tenemos que, el que tiene también problemas, es Joe Biden. Porque, Joe Biden, ahí vimos que, la impopularidad de Boris Johnson, le terminó por ganar. Coincide, que Joe Biden es sumamente impopular. De hecho, el 90% de los estadounidenses creen que está tomando decisiones erróneas, que está llevando a Estados Unidos a la catástrofe. Subida de inflación, subida de gasolina, todo está vendiendo más caro. La comida, la renta, las casas, todo está yéndose a la caca. O sea, mientras, la Fed está subiendo las tasas de interés, creando el escenario de una estanflación. Entonces, es un gran caos. Y, pues, sí. De hecho, ya cayó a un 36% de aprobación, que lo aprueban. Un 58% lo desaprueban. Y el Congreso de Estados Unidos está todavía peor, con un 78% en desaprobación. O sea, definitivamente van a ganar los republicanos las siguientes elecciones del 8 de noviembre. Vámonos a la siguiente. Y no solamente es en Estados Unidos los que ya están cansando de la situación actual. Le damos a Alemania. El 47% de los alemanes están respondiendo que Ucrania ya diga bye. O sea, ya, termina. No vas a recuperar Crimea, no vas a recuperar Lugansk, no vas a recuperar Dugansk. Nos estás afectando a todos. Estás creando una revolución económica. Bueno, no puedo decir eso, pero acabando con la vida de niñitos. Y no es broma, salieron esas noticias. Y me molesta mucho que ningún pinche medio de comunicación vendido ni siquiera la tocan. O sea, ni siquiera se diga oye, Ucrania atacó a un pueblo ruso. Nada. Ah, pero eso sí. Los ucranianos disparan un misil y que explota y que cae en un centro comercial. Y ya Rusia está atacando a Ucrania. Maldito. Pero cuando la cena... El otro día había uno... No lo voy a contar, pero vi una historia muy triste. Le pegó literalmente a una niña chiquita de 10 años. Y si dices, güey, no mames. Bueno, este... La mania está pasando lo mismo. El descontento por la guerra está creciendo con todo el mundo. Es esperable. Estamos cansados. Estamos en medio de una recesión. Todavía estos hijos de la fregada quieren seguir disparando armas. Vamos a la siguiente. Y el gobierno de plano no entiende. No entiende que la gente ya no quiere. Ya no quiere pleito. Ya. Y el gobierno no... O lo entiende y le vale. O no lo entiende y son mecos. ¿Por qué? Porque Alemania, el ministro de Economía... Imagínate, es el encargado de que la inflación no suba. Y aún así se viene subiendo porque el señor está medio bruto. Está descartando la posibilidad. Simplemente dijo, no, no es una opción. El que se utilice el Nord Stream 2. O sea, tienes el Nord Stream 1 que está cerrado. Precisamente, quizás ya te van a dar la chingada. O sea, hablando bien, sinceramente. Rusia lo paga, puff. En tan solo cuatro días no lo vuelve a abrir. Y tu economía, puff, se desploma. Y aún así prefieres no abrir el Nord Stream 2. Bueno, los alemanes tienen que... Ellos votaron por Skull. Este Olaf Skull. Las elecciones tienen consecuencias. Aunque no me lo creas. Pregúntale a los de Nuevo León. Vamos a la siguiente. Dime un segundo que... Ataque de Ktoos. Y un grupo de expertos. No entiendo por qué son expertos. Pero bueno, son expertos. Le están diciendo al gobierno de Filipinas que se ponga a prohibir a Binance. Ya que están diciendo que no tiene licencia. Y que además está mandando publicidad a través de redes sociales. Y pues eso va en contra de las reglas. Bueno, es lo que están diciendo. Así que... Bueno. Ni modo. Binance dice que no es cierto. Que está cumpliendo con la ley. Pero están intentando sacarlos. Vámonos a la siguiente. Y es que el Wall Street Journal acaba de sacar un periódico. Un artículo. Que le da unos garrotazos. Unos periódicazos a Gary Gensler. El presidente de la SEC. Ya que está diciendo que es básicamente un doble cara. Porque nunca va a aprobar ningún ETF de Bitcoin. Simple por el sencillo hecho de que Gary Gensler está pidiendo que Bitcoin se venda. O más bien que no se venda en exchanges no regulados por la SEC. Lo cual es prácticamente imposible. Entonces como no se puede cumplir este factor. Dice no. Mejor no voy a aceptarlo. Por el sencillo hecho de que puede ser manipulado. Pero si acepta futuros de Bitcoin. Que los cuales son completamente manipulados. Vamos a la siguiente. Ya está saliendo otra empresa. Para ya saben. Esta bonita tradición de perder dinero. A través de esta fosfonsis. Ah que bonita. Junta a toda la familia y cuéntale esto. La empresa coreana. Startup coreana. Uprice. Dijo. Yo no. Y agarró 20 millones de sus usuarios. Y le puso un corto a Luna Classic. Y lo perdió todo. 99.99%. Entonces ahorita no le ha avisado. A sus inversionistas. Que la mayoría son. Empresas. Financieras. No saben que lo perdieron todo. Porque estos cuates. Son unos mantos degenerados. Que se pusieron a hacer trading. Vámonos a la siguiente. Y esta es la noticia super bomba. Porque Celsius ya pagó Market Dow. Y se salvó de la liquidación. Ya no hay nada. Esto es una buena noticia. Es una excelente noticia. Significa que prontamente Celsius. Es muy posible que vaya a reanudar. Ahora sí. Los retiros de Bitcoin. De forma limitada. Muy probablemente. Pero ya. Un respiro. Y es que hizo el último pago. De 41.2 millones de dólares. En la stablecoin de DAI. Y con esto pudo retirar por fin. 21.962 Bitcoin. Que estaban ahí atorados. El detalle es que todavía tiene otras apuestas. En otras défis. Como de AVE y Compound. Me puse a hacerles el parillo. A investigar. Cómo va. Y según. Lo que les encontré. Segundo. Es la maldita tos. Ando bien chulido. Este. Sí. Sí. La tos. De repente me llegó el ataque. Viendo lo que les encontré. Vemos que por ejemplo. Esta es la de AVE. Al parecer ya no debe nada. Digo. Al parecer. Pero. Siendo sinceros. No estoy completamente seguro. Si parece. Parece que ya no debe nada. También en AVE. En donde si debe. Es en Compound. Al parecer se lo debe. Alrededor de. Lo había visto. 150 dólares. 141 mil dólares. Aquí está. Parece. No estoy seguro. Pero parece. Bueno. Vámonos a la siguiente. Y hablando de Ethereum. Ya se hizo con éxito. Se realizó con éxito. La fusión entre Ethereum. Y la de Sepolia. Este yo les avisé que iba a suceder. La red de pruebas de Sepolia. Todo fue un éxito. Nada más. Si hubo algunos detallitos muy chiquitos. Como por ejemplo. Que cuando. Hice una fusión. Sepolia. Sacó. De los nodos. De valedores. A 25 nodos. Porque no estaban bien configurados. Una vez se configuraron. Todo volvió a la normalidad. Y. De hecho. Nos fueron 25. Fueron alrededor del 25 y 30 por ciento. Que no sabemos cuántos son. Pueden ser 3. Si es que eran total 10. Pueden ser 30. 300. No sabemos exactamente. Pero bueno. Acerca de eso. Y. También. Este. Lo que está reportando. Es que ya con esto. Se le da luz verde. A la última. Prueba. Hacia la red de Guerlí. Ya una vez que. Si esta. No tiene ningún problema. Ahora si. Ethereum. Va a estar lista. Para. La fusión. De Merge. Así que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Vámonos a la siguiente. Y tenemos que. En China. Se acaba de prohibir. Porque una persona. Se pasó de lanza. Bueno. Tiene una empresa. Básicamente. Un. Un trabajador. Estaba siendo pagado. En USDT. Por su empresa. Y cuando le dijo. Oye. Págame en Redmi. La empresa dijo. Ni madre. Se pagó solo en USDT. Y lo demandaron. A la empresa. La empresa. Pues. Perdió la demanda. Y va a tener que pagar. En Redmi. Pero además de eso. Lo que acaba de suceder. Es que. Ya es oficial. Que el USDT. No se puede. No se puede utilizar. En China. Para pagar salarios. Que de nuevo. No es la gran cosa. Porque el que quiere. Tener USDT. Lo va a pedir. Abajo del agua. O lo que sea. Y va a seguir funcionando. Ya que para los chinos. Tener dinero en USDT. Es dinero que no puede. Controlar el gobierno. Entonces. Obviamente lo quieren. Vamos a la siguiente. Pam 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 pam. Y en España. Solamente. Ahorita. Hablando de esconder dinero. Del gobierno. Se dice que solo el 15% de los inversionistas. De cripto. Declararon que tuvieron ganancias. Y es que. De un total de personas que le enviaron. Que pague impuestos. Solamente el 15% o bien. 35.200. Dijeron. Tuve ganancia. Es una buena opción ahorita. Si estás en otros países. Que te cobran. Por. Tener ganancia. Es buena opción. Que vendas en pérdida. Y luego vuelves a comprar. Y así. Puedes tener una deducción de impuestos. Decir. Wey. Tuve una pérdida. Aquí está. En la materia. Y ya. Es una técnica. De contabilidad. Vamos a la siguiente. Y. El equipo de Shiba Inu. Está anunciando. Que va a crear ya su propia red. Ya se va a salir de Ethereum. Va a funcionar como una segunda capa. De Ethereum. O sea. Como Polygon. Y estas tonterías. Y va a tener una stablecoin. Es necesario. La humanidad puede seguir sin esto. No. Por supuesto que no. Necesitamos que exista Shiba Network. Porque si no. El mundo simplemente se va a acabar el día de mañana. O sea. Que bueno. Que nos están ayudando a. A. Llegar a Marte. Wey. Es que. Realmente a nadie le importa. Ok. Chido. ¿No? ¿Te sirve de algo? Absolutamente no. Pero. El caso de Shiba Inu. Es como una broma. Que salió muy mal. Y que. O sea. Wey. En vez de para. Ya para. Siguen. Y siguen. Y siguen. Bueno. El ETH también van a ser. Van a ser valores. ¿Eh? O sea. El equipo. Está tenido. Y los creó de la nada. Y eso es un valor. A Solana. De hecho es una noticia. Ya los están demandando por ser valor. Y ahorita. Voy a hablar de eso. Vamos a la siguiente. Y The Boring Company. Hablando de memes. Le está diciendo que van a aceptar. Dogecoin. Como forma de pago. Para su circuito. En Las Vegas. ¿Qué circuito es? Si no sabías. The Boring Company. Tiene como. Autopistas. Abajo de las montañas. Abajo de la ciudad. Para que las personas. Eviten el tráfico. Y vas a poder. Entrar ahí. Pagando con. Dogecoin. Y además. Creo que necesitas un Tesla. Para poder entrar. Bueno. Vamos a la siguiente. Y también. Los que. Si tú dijiste. Wey. Como que. O sea. Está chido. El celular de Solana. Quisiera otro. Bueno. Te escucharon. Y Polygon. Ya va a sacar. Su nuevo celular. Llamado. The Nothing Phone 1. Va a ser un celular. Que va a tener. Integración. Con la tecnología de Polygon. O sea. Literalmente. Se lo va a tener. Un cliente. Una wallet. Conectada con Polygon. Pero. Lo anuncian. Como si fuera. La gran jalada. La cura del cáncer. Descubrió. La cura del cáncer. No más. Y ya. Está todo el mundo. Wey. No más. Sacaron una cosa. Que jamás se había visto en la vida. Y que no puedo replicar. Con algún otro celular. Y seguro. Lo van a vender en mil dólares. No te quedan. No sé el precio. Digo. El diseño está bonito. No voy a mentir. Sí se ve bonito. Pero. 450. 450. No. Eso no es. Bueno. X y yo lo de la vida. Vamos a ver el siguiente. Solana. Está siendo demandado. ¿Adivina qué? ¿Por qué? Por ser un security. Y los está demandando. No la SEC. Sino un grupo de inversionistas. O sea. Mira. Aquí. Yo estoy de acuerdo con los dos. El grupo de inversionistas. Obviamente. Saben que era un security. Obviamente. Le metieron a Solana. Posiblemente en 200. 400 dólares. Solana se colapsa. Y está ahorita en 30 dólares. Me parece. Y ellos dicen. Wey. No mames. Pero es el 90% de mi dinero. Voy a hacer la chillona. Y voy a ir a demandarlos. Porque nadie me avisó. Que Solana era un security. No mames. O sea. Tienes que tener sentido común. No puedes andar por el mundo. Sin inteligencia. Porque. Te vas a tropezar. Entonces. Los están demandando. Digo. Por un lado. Entiendo. Por otro lado. Entiendo también que Solana. En sí. Si es un security. La moneda. Te guste. Si no te guste. ¿Por qué? Porque tú compras Solana. Con la explicativa razonable. De ganancias. Basada en los esfuerzos. De los promotores. O sea. Solana Labs. Y la fundación Solana. Para construir una red blockchain. Que rivalice con Bitcoin. Y Ethereum. Así de sencillo. No te gusta. No importa. Que no te guste la noticia. Solana es un security. Sí. Bajo la definición. ¿Eso cambia algo? No. Si te gusta Solana. Síguela utilizando. A nadie le importa. Pero es porque. Tú tienes que tener la libertad. De usar lo que tú quieras. Nada más. Si se pasan de lanzo. Estos cuates. Pues. Perdiste dinero. No es de chillón. ¿Para qué? Te andas metiendo. ¿Para qué? Así debería ser. O sea. Sin multinasolana. Pero no le debo lana a este señor. Tú sabes de lo que te metías. Vámonos a la siguiente. Segundo. Segundo. Y por ser el cumpleaños de Binance. Está lanzando unas dos semanas de cero comisiones. Si ya haces trading con Bitcoin. En distintas monedas fiduciarias y stable coins. Vas a poder comprar Bitcoin sin cero. O sea con cero fees. Listo. Si te gusta la idea. Vete a comprar. De a volada. Porque no hay fees. Tienes dos semanas. Vámonos a la siguiente. Y tenemos que el miedo y la codicia. Estamos en 18 puntos. Exactamente igual que ayer. De hecho creo que subió. Bueno. Subió el precio. Viendo que ha hecho. Viendo que ha hecho. Estos cuates de Purpose. No hicieron absolutamente nada. Prendió un punto cero tres Bitcoin. El de Gresge ya no funciona. Vamos a ver aquí a NFT. Tenemos que el NFT sigue cayéndose. Pero parece que ya se está lateralizando. Ligeramente al alza. ¿Le alcanza a ver? Muy chiquito. Aquí. Laterizando al alza. Bueno. Vámonos a la siguiente. Y tenemos que las emas. Es así. Lamentablemente. Necesitamos ver que empiecen a lateralizar. Y no lo están haciendo. Así que seguimos a la espera de que lo empiecen a hacer. Viendo como. No. No voy a ver comentarios. La verdad es que me siento fatal. O sea. Ahorita ya siento. Pero no del. Muy chido. Sino del. Muy feo. Así me entienden. Ok. Viendo rápidamente. Precios. El número uno. Se lo lleva. La gente que ya lo vi. Nomás le piqué a lo wey. Creo que es Ethereum. Ethereum. Un 7%. La gente está feliz. Porque ya se acerca la fusión. Viendo el top 100. Storks. El número uno. Con un 15% a la alza. Bueno. Yo les deseo que tengan un excelente. Excelentísimo día. Si. Si aprecian el hecho de que andando bien malo. Me viene aquí a grabar. Dejen. Compártanlo. Con sus compas. Con sus amigos. Con la novia. Con quien quieras. Déjale un like. Chido. Eso nos ayuda que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Cuídense mucho. Pórtense bien. Los veo mañana. Así es que no muero. Bye. Bye.